El día de hoy vamos a comenzar con unos minutos de meditación para tratar de que nuestra mente esté en un estado más calmado, más tranquilo. Primero traten de estar en una postura correcta. Si estáis sentados en el suelo, pues traten de colocar las piernas de manera que sea lo más cómodo para vosotros. Y si estáis sentados en la silla, pues entonces hay que tratar de poner los dos pies y ya sea que estás sentado en una silla o si estás sentado en el suelo, tratar de mantener la espalda recta. Porque el hecho de tener la espalda recta nos ayuda a estar en un estado mental de mucho mayor claridad y concentración. Y las manos las podemos colocar ya sea encima de nuestras rodillas o en nuestro regazo, lo que sea más cómodo para cada uno de nosotros. Y trata de que tus hombros estén relajados. No los tengas en tensión. Y en relación a los músculos, aparte de los músculos de la espalda que debemos de tratar de mantenerlos rectos, en una postura recta, el resto de los músculos de nuestro cuerpo, tratar de mantenerlos relajados. Si tú no tienes tensión en la parte de tu cuerpo, Y si notas algún tipo de tensión, trata de dejarla ir. Trata de imaginar que se funde, que vuela, que desaparece y que tu cuerpo está cada vez más ligero. Pero también hay que tratar de ser cuidadosos, de no estar demasiado relajados. Porque eso también nos puede llevar a sentirnos adormecidos y entrar en ese estado de adormecimiento, de soporte. Y una cosa que nos puede ayudar a quedarnos awake durante la meditación es mantener los ojos abiertos un poco, mirando abajo en el piso de frente de ti o en tu cuerpo. Just enough para que haya luz que viene y eso te ayuda a quedarnos awake. Y algo que nos puede ayudar para evitar ese adormecimiento es tratar de mantener los ojos entreabiertos. Ya sea que estemos mirando hacia el suelo que está enfrente de nosotros o a nuestro regazo. Porque el hecho de mantener los ojos entreabiertos permite que entre luz y eso evita que nos sintamos adormecidos. Y trata de que tu respiración se mantenga de una manera natural. Y trata de que tu respiración se mantenga de una manera natural. Trata de que esa respiración, como entra y sale el aire, sea de una manera natural, de una manera normal. Y permite que tu mente descanse en ese ritmo de la respiración. De este modo, estamos permitiendo que nuestra mente se encuentre relajada y manteniéndola también en ese estado de presente. Así que con tu mente, trata de estar consciente de la respiración, de cómo el aire entra y sale. Y deja ir cualquier pensamiento que vaya pasando. Pensamientos del pasado, pensamientos acerca del futuro, pensamientos acerca de la casa, de la familia. Déjalos pasar. Recuerda lo que nos estuvo comentando el día de ayer acerca de los pensamientos, de las emociones, etc. que son como nubes en el cielo, que estas son transitorias, que como las nubes simplemente pasan a través del cielo, que no es que se queden ahí. Y por unos minutos, trata de prestar atención a tu respiración, de cómo el aire entra y sale. Y también deja pasar cualquier tipo de pensamiento que vaya surgiendo. Déjalos pasar como una nube que va pasando por el cielo. Gracias. 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 Y antes de abrir los ojos, dediquemos unos minutos para tratar de generar una motivación positiva acerca de lo que vamos a llevar a cabo esta noche. La mejor motivación que podemos tener para cualquier cosa que hacemos es el deseo altruístico para beneficiar a otros, para hacer nuestras acciones como beneficiosas a otros como posible. El mejor tipo de motivación que podemos generar para cualquier tipo de acción que llevemos a cabo es esa mente altruista, el deseo de poder beneficiar a otro, de que todas nuestras acciones sean realmente para el beneficio de los demás. So, see if you can bring into your mind the thought or the wish that you will learn something here tonight that will be helpful for you in your relationships and your interactions with other people so that you'll be able to help people more and not harm them. Así que trata de ver si puedes generar este pensamiento, este deseo de que lo que vamos a aprender el día de hoy realmente sea de ayuda tanto para uno mismo pero también que ojalá sea beneficioso para aquellos con los que nos relacionamos, con los que interaccionamos, aquellos con los que nos rodean y ojalá realmente pueda ayudar, ser de ayuda para otras personas. Gracias. 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 We'll do some more meditation later. Haremos, luego haremos otra meditación. So, in case there are some people here tonight who were not at the talk last night. Last night I started talking about the mind and emotions. I explain positive and negative emotions and thoughts. And, if anyone, if anyone who was at the time, if anyone is present, didn't come to the class of the day, just remember that what we were watching the class of the day was about, we talk about the mind, the emotions, the emotions both positive and also the emotions or negative Then I started to explain some general ways that we can use to start working on our mind, to reduce the negative aspects of the mind and increase the positive aspects of the mind. So, tonight I'd like to start by talking about a few more general points about working on the mind. And then I'll go on to talk about attachment and how to work on attachment in particular. So, one general thing we need to develop is that we need to develop is that we need to in order to do this work of transforming our mind is the ability to recognize the negative emotions when they arise in our mind. Otra de las maneras generales con las cuales podemos trabajar para transformar nuestra mente es reconocer estas emociones negativas. It sometimes happens that people feel emotionally disturbed, confused, unhappy, but they don't know why. They don't know what's going on in their mind. They're unable to look at their mind and identify what is going on. What are the disturbing emotions that are happening in their mind? Podemos ver personas que están muy afligidas por estas emociones, por emociones que les crea confusión, que les perturban y sin embargo no saben por qué se encuentran así. No son capaces de observar la mente, de mirar dentro de la mente para identificar exactamente lo que les está provocando esa aflicción, esa perturbación, esa alteración. So, if we don't know what is going on in our mind, then it's difficult to do anything about it. Porque si nosotros no sabemos lo que está sucediendo en nuestra propia mente, entonces es muy difícil que podamos ser capaces de hacer algo al respecto. But, on the other hand, if we can develop the knowledge of what are the disturbing emotions and what they look like and what they feel like, so that we can identify them when they're present in our mind, we can say, oh, that's anger, or that's attachment, or that's jealousy. We can actually, like, diagnose what is the particular disturbing emotion that's present in our mind. Then, then we're in a better position to know what we need to do about it. Because, on the other hand, the knowledge, is to say, the knows what is a perturbatory emotion, how to feel when one is with a perturbatory emotion, with a negative emotion. El hecho de ser capaces de reconocerla, de reconocer que están en nuestra mente, el reconocer que hay apego o que hay enfado o que hay celos, es un tipo de diagnóstico. Es como el ser capaces de diagnosticar ese tipo de malestar y así ser capaces de hacer algo al respecto. Este trabajo con nuestra propia mente es un poco hacer nuestro propio terapeuta, como el libro de la Mayeshe, que así se llama, ser tu propio terapeuta. Es decir, es un modo en el cual nosotros buscamos ser nuestro propio terapeuta. Es decir, ver qué está mal y qué se puede hacer al respecto. Qué puede hacer para sanarlo, para estar mejor. So in the beginning, before you're able to do this on your own, you might find it helpful to go and talk to, for example, a lama, or a teacher, someone who has more knowledge, more experience of the mind and meditation. And by talking to them, they can help you understand what's going on in your mind and give you advice on what you can do to transform this situation. Al principio, antes, a lo mejor antes de trabajar solos con nuestra propia mente, pues necesitamos del apoyo de otro. Y por eso, pues podemos recurrir a un lama o a un maestro, a alguien que sabemos que tiene un mayor conocimiento acerca de la mente, acerca de la meditación, y podemos hablar con ellos y ellos nos van a, tienen un mayor conocimiento y van a poder entender lo que sucede y de ese entendimiento darnos consejos de cómo ser capaces de transformar nuestra mente. Pero también es bueno que nosotros tratemos de trabajar solos con nuestra mente, es decir, de tratar de ser nuestro propio terapeuta. Porque no siempre nos vamos a encontrar con la oportunidad de tener un lama con el cual podemos acercarnos y hablar. Por eso es bueno que nosotros aprendamos a trabajar con nuestra propia mente, que podamos ser capaces de diagnosticarnos a nosotros mismos y de poder transformar esos problemas. Y nosotros podemos desarrollar esta habilidad gradualmente a través de aprender más acerca de la meditación y de tener mayor experiencias dentro, acerca de la meditación. Y también por eso está el estudio, porque en el budismo hay unas extensas explicaciones, acercaciones, acerca de estas emociones aflictivas, que en ocasiones se les llama engaños. Y nos las describen con mucho detalle para que nosotros seamos capaces de identificarlas, de entenderlas. Y otro problema que nos puede, con lo que nos podemos encontrar y que por lo tanto debemos de evitar es, por un lado, el suprimir o el negar. Y esto sucede cuando, por ejemplo, tenemos una emoción aflictiva en nuestra mente y el hecho de no creerlo ver, de negar que exista eso. Y yo creo que todos, en alguna medida, algunas veces, pues lo hacemos. Y es como, por ejemplo, cuando a veces sentimos enfado o irritabilidad. Y a veces lo negamos porque, por ejemplo, en relación hacia nuestro maestro espiritual, cuando en algún momento sentimos enfado hacia nuestro maestro o cierta molestia, sabemos que no es algo correcto. Y por eso tratamos nosotros mismos de negar que eso está sucediendo dentro de nosotros. Y esto sucede porque, en cierto modo, estamos como condicionados, ya sea por nuestra propia familia, por nuestra propia cultura, en el cual sabemos que ciertos tipos de emociones no son apropiadas. Y por lo tanto, en el momento en que surgen estas emociones que no son apropiadas, pues nosotros mismos tratamos de negar que está sucediendo. Y por ejemplo, en algunas culturas he escuchado que si eres una chica, no está permitido que te enfades. No es apropiado que una chica se enfade. Entonces, cuando una chica comienza a sentir ese enfado, pues sabe que no es apropiado. Y por lo tanto, ella misma trata de negar que está enfadada y pretender que no lo está. Esconder que no está enfadada. Del mismo modo que los chicos reciben otro tipo de mensaje. Como por ejemplo, pueden recibir el mensaje de que no es correcto que los chicos lloren. O que tengan miedo. Y en el momento en que un chico, pues, se sienta triste, tenga miedo. Cuando tenga ganas de llorar y tiene esa sensación de querer llorar, pues entonces lo que busca es esconderla. Pretender que no está sucediendo nada. Porque sabe que si permite que surja el llanto, pues otros se pueden burlar de él, lo pueden criticar. Y por esa razón, pues trata de suprimirlo, de negarlo. Y es bueno que tratemos de ver nuestra propia experiencia. Si nosotros, pues, en algún momento, en ciertas situaciones, pues, hemos caído en lo mismo. Si también hemos, en algún momento, tratar de negar esa emoción o de suprimirla. Porque el hecho de negar o suprimir una de estas emociones negativas no es la solución. Porque estas emociones negativas no van a desaparecer, no se van a ir, no van a parar simplemente por negar su existencia. Y el problema de suprimir una emoción aflictiva es que al estarla suprimiendo una y una y otra vez, Entonces, esta energía empieza como a ir creciendo hasta llegar a un momento en el cual explota. Y donde ya se pierde el control. Donde ya incluso hasta uno puede llegar a la enfermedad, tanto a nivel físico como mental. Y nos podemos preguntar a nosotros mismos, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Que cuando tengamos este tipo de emoción, hacerla que salga, sea como sea, sacarla? Pues no, eso tampoco nos va a ayudar. Porque por un lado podemos, con ese tipo de reacción, podemos crear problemas a otros. Porque por ejemplo, cuando dejamos que nuestro enfado salga, pues esto nos lleva a hablar de una manera muy desagradable, o actuar de una manera desagradable que hace que puede y hace daño a otros y a uno mismo. Y otra razón por la cual este tipo de respuesta no es, no nos ayuda, es porque al final se vuelve un hábito. Bueno, en el caso del enfado, cuando nosotros dejamos que el enfado salga, pues entonces se vuelve un hábito. Y cada vez, al hacerse un hábito, pues cada vez nos enfadamos con mayor facilidad. Y nos enfadamos más frecuentemente. Entonces, en lugar de trabajar para que el enfado disminuya, lo que estamos creando es que cada vez nos enfademos más y más y con mayor facilidad, en lugar de disminuirlo. Así que, en lugar de disminuirlo, lo estamos aumentando. ¿Tiene sentido para ustedes? En el pasado se escuchaba que los psicólogos aconsejaban que el paciente, en el momento en que sintiera ese enfado, pues que dejara salir el enfado, porque pensaban que eso le podía ayudar. Pero al final se dieron cuenta de que eso no ayudaba. Al contrario, lo que les provocaba al paciente sentir más enfado con mayor facilidad. Así que, la forma más hábil de trabajar con estas emociones, es un tipo de modo medioambiental, entre supresar, en el otro lado, y actuar, en el otro lado. Y así que, este modo medioambiental es de, primero de todo, aconsejar la existencia de una emoción distrumpida en nuestra mente. Ser honestos. Admitir que está ahí. Si está ahí, no denigas y supresas. Así que, la forma más hábil de trabajar con estas emociones aflictivas, es un camino medio, entre suprimirlas y actuar cuando esta emoción surja. Es un término medio, que está basado en el conocimiento, en reconocer cuando esa emoción está presente en nuestra mente. Y para ello, pues, nosotros debemos de ser muy honestos, con nosotros mismos. Y then, after acknowledging the presence, the existence of the emotion in our mind, then, working with it, within our mind, instead of acting it out, keeping it within ourselves, and using whatever methods we know, whatever antidotes we know, to try to bring about a transformation of our mind, so that that negative emotion decreases or disappears, and that our mind becomes free of it, and it's even possible to transform the mind in an opposite way. So, instead of feeling angry, for example, we can actually feel loving and compassionate. Así que, en primer lugar, hay que reconocer que esa emoción negativa existe en nuestra mente y trabajar en nuestra mente, trabajar con nuestra mente, con nosotros mismos, aplicando antídotos para ser capaces de transformar nuestra mente. Incluso, con ello, podemos hacer que esta emoción negativa disminuya o incluso hacer desaparecer esa emoción negativa, que esa mente se vea libre de esa emoción negativa. Podemos también trabajar con una mente opuesta a esa emoción negativa, como, por ejemplo, el amor, la compasión. So, that's why we talk about transforming the mind. This is our goal, is to transform our mind so that instead of being in a negative state, having negative thoughts and emotions, we're able to be in a more positive state of mind. Por eso se le llama transformar la mente, porque ese es el objetivo, ser capaces de transformar nuestra mente, de transformar ese estado mental negativo, de transformar ese pensamiento o emoción negativa en algo positivo. And so, to be able to do that, we need to learn different methods or antidotes to the disturbing emotions. Y para ser capaces de hacerlo, pues necesitamos aprender diferentes tipos de métodos, de antídotos contra estas emociones aflictivas. Y para ello, pues ahora hablemos de métodos generales que se pueden utilizar en cualquier tipo de emoción negativa o pensamiento negativo. Y también antídotos específicos que se pueden utilizar en una emoción negativa específica. So, tonight I'll talk about attachment because the people who were here last night voted for attachment. That was their choice. So, we're going to start looking at that one. Y el día de hoy, pues nos va a hablar acerca del apego porque ayer hicimos un tipo de votación en donde la mayoría de las personas, pues escogieron el tema de apego. Así que hoy, por esa razón, hoy vamos a hablar del apego. Okay, so first we have to know what is attachment. Así que lo primero hay que saber qué es el apego. So, I'm going to describe it the way it's described in the Buddhist teachings. And so, understand, this is the meaning of attachment. So, the word attachment, I don't know what it is in Spanish, you know, it may have other meanings to you. For you, that word may have other meanings. But try to understand what is the Buddhist explanation of attachment, this particular state of mind that we're talking about. Y para hablar del apego, lo primero es describirlo de acuerdo a lo que se dice en las enseñanzas budistas. En inglés, pues se llama attachment. En español utilizamos la palabra apego. Y a lo mejor nosotros con esa palabra apego podemos tener una idea diferente. Pero debemos de tratar de entenderlo de acuerdo a como lo describe el budismo y trabajarlo a partir de ahí. Como un estado mental del cual se está describiendo en el budismo. Bueno, pues el apego se describe como un factor mental que surge en el momento en que se tiene se siente uno atraído hacia un objeto. Y cuando hablamos de esta atracción a un objeto, objeto puede ser tanto algo inanimado como puede ser el reloj que está en la mesa, pero también puede, el objeto al cual se refiere puede ser algo como persona. Es decir, un objeto animado. Entonces, el apego exagera las cualidades del objeto. es decir, que puede que el objeto tenga características atractivas. Pero lo que hace es exagerar esas características, incrementar esas características atractivas. Y también incluso podemos ver cómo proyectamos en el objeto cosas de nuestra parte. Estamos proyectando en el objeto. Incluso nos puede llevar al punto, el apego nos puede llevar al punto en el cual veamos el objeto como algo completamente perfecto, completamente maravilloso, hermoso. No tiene ni una sola falta. Y también lo que hace el apego es ver al objeto como causa de felicidad. Como si ese objeto nos fuera a hacer felices. felices. Y también otra cosa que nos produce el apego es el deseo de querer ese objeto, de querer poseer ese objeto, de ser el dueño de ese objeto. So that's kind of breaking down attachment into its parts, its components. But attachment is something that can arise in one instant. All of this can happen in one instant. Ahora lo que hemos hecho es como desmenuzar el apego en pequeñas partes. Sin embargo, el apego cuando surge puede surgir en un instante. todas estas características en un instante. Por ejemplo, se habla del amor a primera vista. Porque una persona puede parecer ante tus ojos como algo perfecto y entonces tú dices yo quiero a esa persona. It can also happen with inanimate things like a particular car, a beautiful car that we see or when we're in a supermarket or in a big electronics store. We see some very attractive gadget and we, you know, very, very quickly we have this feeling I want that. and this is very easy that happens not only with people but also it happens with objects inanimados like for example a car. When you see a car you want to want to want to want to go to the supermarket or when you go to a store of these objects of computers etcétera de electrónica y ves todos esos nuevos objetos nuevas invenciones entonces deseas ves esas cosas y tú deseas quererlas en un instante de una manera muy rápida a ti se produce el deseo de querer tener esos objetos ¿Les suena familiar esto? So, so, so when we have that experience of seeing a person or an object and feeling I want it this is what's going on in our mind there is this mental factor that sees the object as attractive exaggerates its attractiveness sees it as a cause of happiness and then feels I want it Entonces cuando nosotros tenemos esta experiencia de cuando vemos un objeto o una persona y surge en nuestra mente ese yo quiero ese objeto o esa persona lo que está sucediendo en nuestra mente es ese factor mental en el cual ve el objeto como atractivo ve lo ve atractivo pero además también está exagerando esas cualidades atractivas del objeto también ve al objeto como causa de felicidad y eso produce el deseo de querer el objeto y es muy común que surja que surja esta pregunta en el cual uno especialmente en occidente surge esta pregunta de si apego y amor son lo mismo porque parece que confundimos o mezclamos apego con amor hay una diferencia entre amor y apego en budismo cuando nos hablan de amor de bondad se está refiriendo a querer la felicidad del otro a querer que el otro sea feliz en realidad nuestra principal preocupación es el otro el que el otro sea feliz el querer que el otro encuentre la felicidad mientras que por otro lado el apego es más bien egoísta es más bien enfocado en uno mismo en buscar mi felicidad por eso la diferencia está en que el amor está enfocado en los demás está enfocado en la felicidad de los demás en querer hacer a los demás felices hacerlos felices mientras que el apego está enfocado en uno mismo está enfocado en mi propia felicidad en buscar mi propia felicidad y hacer lo que a mí me hace feliz en el budismo nos explican que el apego el enfado etc surgen de una sensación de yo de una idea equivocada con respecto al yo y por eso sentimos este aferramiento al yo que también en este caso lo podemos llamar ego so para una persona que no está iluminada es decir para una persona ordinaria en la mente de una persona ordinaria pues hay una idea de un yo de un mío de un ego y es esta idea del yo es una idea exagerada del yo es decir lo que nosotros vemos de quién soy de qué soy no es correcto porque lo que nosotros estamos percibiendo de nosotros mismos de lo que soy yo lo estamos percibiendo como si ese yo fuera algo sólido permanente so according to buddhism our basic problem is what we call ignorance or confusion and this is the state of mind in which we don't really know our real nature true nature of our own existence and we also don't know the true nature of everyone else and everything else so we're like in a state of confusion about how things really exist así que en el buddhismo nos dicen que básicamente estamos envueltos en esta ignorancia en esta confusión que no sabemos realmente nuestra naturaleza no conocemos realmente nuestra el modo real en el cual estamos existiendo tanto nosotros mismos como también el modo en el cual están existiendo los demás y los demás objetos entonces estamos inmersos en este tipo de confusión o ignorancia so in this state of confusion or ignorance we have this attitude of grasping at our own ego our own self and the feeling that I am the most important person in the whole universe like I am at the center of the universe and everything revolves around me nothing is more important than me so we have this strong kind of obsession with our self with our ego debido a esta confusión a esta ignorancia pues nosotros nos aferramos a este ego nos aferramos a este yo y por eso nos vemos a nosotros mismos como lo más importante yo soy lo más importante soy lo más importante del universo soy el centro de todo todo tiene que girar a mi alrededor nos obsesionamos con nosotros mismos por eso nos vemos como lo más importante y entonces from that point of view from the point of view of I myself being the most important person in the universe we look out at other people and other things and we tend to put everything into two groups there are those people and things that are attractive and pleasing to me and give me happiness make me feel good so towards those people and those objects we develop attachment and grasping y debido a esta idea que tenemos de yo de de yo mismo entonces de vernos a nosotros como lo más la persona más importante del universo pues a partir de de vernos como lo más importante del universo ya empezamos a acomodar a los demás a los otros y los empezamos a seleccionar en dos grupos por un lado está el grupo de aquellos con los cuales los percibimos como atractivos como objetos atractivos porque son los que nos complacen los que nos dan felicidad los que nos hacen sentir bien y entonces están dentro de ese grupo so 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 with attachment we feel I want to keep those people and those things within my world I want to keep them close to me because they make me feel good and that's what I want I want to feel good so I want to keep those people and things there so that I can keep feeling good so we relate to them from a very self you know egotistical and self centered point of view y entonces a ese grupo es al cual nosotros generamos apego generamos apego porque vemos que que ellos nos hacen sentir bien que ellos nos hacen sentir felices y que por esa misma razón buscamos tenerlos cerca de nosotros y eso es lo que nos lleva al apego quererlos tener cerca de nosotros porque nos hacen sentir bien a mí me hacen sentir bien y queremos estar bien y nos gusta sentirnos bien y por lo tanto los queremos cerca en realidad estamos seleccionando a los seres a las cosas desde un punto de vista muy egoísta partiendo de mí mismo de lo que me hacen sentir bien a gusto pues los quiero y los quiero cerca entonces hay otro grupo de personas y cosas que nos encuentro inattractivos 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 que nos hacen sentir mal instead de bien no queremos sentir mal así que nos sentimos aversión deslizas angustia hatred queremos push them away keep them away from us y podemos destruirlos y por otro lado está el grupo de aquellas personas o cosas que no nos gustan que no tenemos ningún tipo de atracción que no son placenteras ni agradables para nosotros y las clasificamos como malas para nosotros y por lo tanto ese grupo de personas o de cosas desagradables para nosotros pues no lo queremos lo rechazamos no nos gusta y los queremos tener lo más lejos de nosotros lo más lejos posibles de nosotros tiene sentido lo que está explicando es algo importante es es difícil pero yo creo que en cierto modo podemos tratar de relacionarnos o identificarnos como estamos trabajando con estas dos ideas pero si lo que nos está explicando nosotros logramos reconocerlo e identificarlo en nuestra propia mente que eso es lo que nos está sucediendo a nosotros en nuestra mente no es para que nos sintamos culpables no es para que nos sintamos mal por ello porque como nos estuvo explicando ayer eso ese tipo de actitud no nos sirve de nada y no es realmente nuestra culpa porque nosotros no escogimos ser así pero tampoco es la culpa de otros no es la culpa de alguien que nos ha hecho de esta manera pero esto esto que nos sucede es porque no somos seres iluminados es porque todavía estamos atrapados en la oscuridad todavía estamos atrapados en esta confusión todavía estamos atrapados en esta ignorancia y la buena noticia es que esta situación no es permanente es decir que nosotros podemos hacer algo al respecto porque estas emociones que nos perturban que nos afligen esta confusión que existe en nuestra mente que nos lleva al apego a la adversión al rechazo a la ignorancia este rechazo ignorancia etc puede eliminarse de nuestra mente pero esto no va a ser algo rápido instantáneo ni va a ser un proceso fácil requiere de tiempo pero podemos trabajar con ello de tal manera en el cual por un lado esos estados mentales negativos ir los disminuyendo y incrementar los estados mentales positivos como por ejemplo el amor el amor incondicional el amor libre de egoísmo pero otro paso en este proceso es ser convencido de que los estados mentales son peligros y que debemos trabajar y liberarnos de ellos pero otro paso importante que se tiene que dar es el de estar completamente convencidos de que estas emociones aflictivas de que estos engaños nos hacen daño y que debemos trabajar con ellos debemos de buscar estar libre de estas emociones aflictivas pero esto es difícil porque cuando estos estados mentales estas emociones aflictivas ocurren en nuestra mente surgen en nuestra mente en muchas ocasiones los estamos identificando como amigos como algo que nos pueda ayudar como por ejemplo en las escrituras nos dicen que en el caso del enfado del odio lo vemos cuando surge lo vemos como un protector como algo que nos protege como un superhéroe que está ahí para salvarnos para protegernos de esa muy mala persona que nos está haciendo daño y es muy fácil que nosotros nos caigamos en ese engaño y realmente estemos convencidos de que el enfado es nuestra solución es lo que nos va a ayudar y entonces estar atrapados en el enfado y eso nos va a llevar al desastre también en las escrituras nos dicen que cuando el apego o el deseo surgen en nuestras mentes surgen con esa apariencia de amigos yo soy como ese amigo que está ahí para ayudarte a hacerte feliz por eso es muy importante que nosotros estemos convencidos de que estas emociones aflictivas no nos van a ayudar no son útiles no son nuestros amigos por el contrario son nuestros enemigos así que vamos a revisar las faltas del apego porque el apego no es bueno nos hace daño ya irrealista porque cuando sentimos apego hacia una persona hacia un objeto en realidad es algo que está que no es real que es al contrario es irreal y que estamos en realidad es irreal porque estamos exagerando las características del objeto estamos exagerando la realidad del objeto y también cuando nosotros tenemos apego hacia una persona hacia un objeto pues creamos expectativas la expectativa de que ese objeto o esa persona me va a hacer feliz para siempre y en una ocasión una señora le contó su historia estaba casada con un hombre y esta nos puede ayudar como un buen ejemplo de cómo funciona el apego entonces esta mujer estaba casada con su marido que lo veía como si el marido fuera un dios algo divino perfecto maravilloso fantástico pero el marido sabía que la mujer lo veía así como algo maravilloso y él lo sabía y por eso constantemente le decía que no soy tan maravilloso que no soy tan bueno ni tan excelente como tú me estás viendo pero la mujer no lo quería ver no se lo creía pero un día la mente de la mujer cambió y en ese momento se dio cuenta de que su marido no era tan perfecto en un momento ella se dio cuenta de que el marido no era tan maravilloso ni fantástico como ella se lo había imaginado y en ese momento pues ya no quería estar con el marido no 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 que en alguna medida nos podemos relacionar con esta historia, ya sea que esa visión que tenemos ya sea hacia una persona o hacia un objeto, también hacia estos objetos eléctricos, estos nuevos inventos que hay que pensamos que son maravillosos, o es muy fácil también cuando eres niño y tienes un objeto y piensas que ese objeto te va a hacer feliz, que es maravilloso el objeto, y después de estar jugando un rato con el juguete, pues ya se rompe, en un día se rompe. En un clásico texto de buddhística, algunos de ustedes se conocen con Shantideva's Guide to the Bodhisattva's Way of Life, Shantideva says, attachment never brings happiness, because when we have attachment to some object, either we get the object we want, or we don't get it. And if we get the object, sorry, if we don't get the object, we won't be happy, but even if we get the object, we still won't be happy. Hay un texto buddhista, de los textos clásicos del buddhismo, que probablemente ya habréis escuchado, que es el texto de Shantideva, el modo de vida de un bodhisattva, en el cual nos habla, hay un verso que habla del apego, y dice, el apego nunca nos va a traer felicidad, porque cuando se genera apego, lo obtienes el objeto, o no obtienes el objeto. Cuando tú no obtienes el objeto que deseas, eso te produce infelicidad. Pero aún obteniendo el objeto que deseas, al que tienes apego, también te trae infelicidad. Y esto es porque, pues porque estamos, lo que se llama en el buddhismo, en el samsara, o también se le llama existencia cíclica, es decir, el mundo o la situación en la cual estamos, en la cual nos encontramos, hasta que no estemos iluminados, es una situación en la cual estamos, debido a que poseemos esta ignorancia, estos engaños. Y también nos lo dicen en los textos, la naturaleza del samsara es infelicidad. Por lo tanto, es imposible obtener, mientras estemos en el samsara, es imposible obtener la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción, el estado de felicidad perfecto. So, the things we get attached to, the people, the objects, situations, experiences, and so forth, that we have attachment to, are samsaric things. They are things of samsara. So they're naturally imperfect, and they're incapable of giving us the satisfaction and peace that we want. A los objetos a los cuales sentimos apego, a las personas a las que sentimos apego, a los objetos, a situaciones o experiencias a las cuales tenemos apego, estas siguen siendo samsara. Están dentro del samsara, son el samsara. Por lo tanto, su naturaleza es imperfecta. Son incapaces de darnos esa satisfacción, esa paz, esa felicidad total. So, according to Buddhism, there's nothing wrong with wanting to be happy. There's nothing wrong with wishing for happiness, for peace, for satisfaction, for good experiences. It's not wrong to want those things. But the problem is that we try to get happiness and satisfaction from the wrong things, from the things that will not be able to give us real happiness and satisfaction. De acuerdo con el budismo, no es algo malo el que queramos ser felices, el querer encontrarnos con esa felicidad, con esa paz, con esa satisfacción, el querer tener experiencias buenas, eso no es malo, pero estamos buscándolo en cosas que no pueden darnos esa felicidad, que no, que realmente no nos dan esa paz y esa satisfacción. También hay que entenderlo como que hay diferentes tipos de felicidad, o diferentes niveles de felicidad. So, one type of happiness is what we get from sensory objects. For example, we see attractive visual forms, we hear pleasant sounds, smelling pleasant odors, tasting delicious tastes, feeling nice sensations in our body. So, pleasant sensory objects. So, from those we can get a certain kind of happiness or pleasure. Por un lado, un tipo de felicidad o sensación placentera es una sensación en relación a los objetos a los cuales los percibimos como atractivos y que a través de esos objetos pues podemos tener estas experiencias sensoriales como por ejemplo una forma atractiva o un sonido agradable, nos puede dar una sensación placentera o un sabor o una textura, algo que sentimos a través de nuestro cuerpo puede causarnos una sensación placentera. Y ese es un tipo de placer, de felicidad. So, for most of us, this is the only kind of happiness we know. Pero para la mayoría de nosotros, ese es el único tipo de felicidad que conocemos. Pero este tipo de felicidad es muy pobre porque no dura mucho. El propio objeto, el propio objeto que nos está produciendo este placer, esta felicidad, tampoco dura mucho. Rápidamente desaparece. Es como si fuera el arco iris, que ese arco iris que aparece en cualquier momento rápidamente desaparece. Y este tipo de felicidad, este tipo de placer que experimentamos, está teniendo que ver con el ego, con el yo, con el aferramiento al objeto. Y esto lo que produce es contaminar esa experiencia y no hacerla, incluso no hacerla realmente satisfactoria. Pero hay un otro tipo de felicidad que nos sentimos a sentirse. Y que es, por ejemplo, cuando tenemos feelings de amor, real, unconditional love for another persona, compassion. So, positive states de la mente. Cuando positive states de la mente come up en nosotros, y estamos en la positiva state de la mente. So, there's another kind of happiness, which is not so much about our ego, and just grasping at sensory experiences, but it's more about caring for others with a very pure state of mind. So, that brings another kind of happiness, which is probably more satisfying and more pure. Pero, también hay otro tipo de felicidad. Otro tipo de felicidad que también, a veces, experimentamos. Como puede ser el amor. Realmente, ese amor realmente incondicional que podemos tener hacia otra persona. Esa compasión también. Es decir, esos estados mentales positivos. Esos estados mentales positivos traen consigo felicidad. Un tipo de felicidad que no tiene que ver mucho con el yo, con el ego, con el aferramiento. Más bien, tienen que ver con el preocuparse o buscar, creer a los demás. Y ese tipo de actitud mental es lo que te trae felicidad. Un tipo de bienestar, de felicidad. Que este tipo de felicidad es mucho más satisfactoria y más pura. And also, maybe some of you have had this experience in meditation, if you've done meditation. Sometimes when meditating, if the mind isn't too crazy, you know, we can sometimes have a feeling of kind of peace, feeling peaceful and calm and contented, just to sit there and watch our breath coming in and out or reciting a mantra like Omanipedmiyum. So, again, there's a kind of happiness we experience in that situation, which is more pure and more satisfying than the sensory type of happiness. Incluso, a veces, en meditación, siempre y cuando nuestra mente no esté muy enloquecida, muchas veces, a veces tenemos una mente como en un estado mucho mejor que cuando hacemos meditación, podemos encontrarnos en un estado mental más pacífico, más calmado, más satisfecho. Y el solo hecho de concentrarnos en la respiración o concentrarnos en la recitación de un mantra como puede ser Omanipedmiyum, eso ya nos produce la experiencia de felicidad, un tipo de felicidad mucho más puro, más satisfactorio, mucho mejor. Then, it is said that when we develop our mind further in meditation and we develop what's called calm abiding, shine, this is a state of mind where we're able to stay concentrated on whatever object we are meditating on for a long period of time without being distracted, without being sleepy. It's a very sharp, focused state of mind. Then, it's said that one is able to experience incredible physical and mental bliss, like, so much better than anything we've ever experienced before. También hablando de cómo dentro de un estado de meditación, un estado de meditación que se llama calma mental, o también se le conoce como shine, es un estado de meditación en el cual la mente está concentrada unidireccionalmente en el objeto. Durante periodos muy, muy largos puede mantener la concentración en el objeto, sin distraerse, sin que se sienta adormecido y manteniendo el objeto y manteniéndolo de una forma muy aguda, muy precisa. Y en el momento en que uno experimenta ese estado de concentración, pues se produce un estado de gozo, un estado de gozo tanto a nivel físico como a nivel mental. Y se dice que ese estado de gozo, ese estado placentero que se experimenta no es nada parecido a lo que hemos podido experimentar antes. Y eso no significa que uno ya está iluminado. De hecho, este estado mental es simplemente una herramienta para poder desarrollar y seguir ese camino hasta la iluminación. Solo es una herramienta. Y conforme se va avanzando en ese camino en dirección a la iluminación, cada vez se produce más y más gozo, más y más sensaciones placenteras, mucho más, un estado mental mucho más pacífico, mucho más puro. Y hasta llegar al punto más alto, que es la iluminación, que es ahí, en ese estado iluminado, es cuando uno experimenta la máximo, el máximo estado de gozo y de placer, de felicidad. El Buda en sus enseñanzas no nos dice que no debemos ser felices. Al contrario, nos está diciendo que debemos ser felices, pero debemos ir en busca de la mejor felicidad, del mejor tipo de felicidad, del estado de felicidad más alto, el mejor, que es la iluminación. Y el problema del apego es que interfiere, es una interferencia para alcanzar ese estado de felicidad más alto. Porque we get attached to the lower types of happiness, por ejemplo, delicious foods and drinks and sex and music. And because of our attachment, our obsession with those things, then we're not able to develop our mind and attain concentration, wisdom, and the other qualities that we need to progress on the path to enlightenment. So it keeps us kind of at a lower level and doesn't really satisfy us, doesn't really bring satisfaction. Porque el apego lo que hace es aferrarnos a un estado de felicidad muy, muy bajo. A un tipo de felicidad que buscamos en la comida, en el placer de la comida, de la bebida, del sexo, de la música. Y el apego no nos permite ir en busca de desarrollar nuestra mente, de desarrollar concentración, de desarrollar sabiduría y otras cualidades que nos llevan hacia la iluminación. Lo que hace el apego es como mantenernos en ese estado más bajo, de ese nivel más bajo de bienestar, que en realidad ahí no encontramos esa verdadera satisfacción. So I like to think of the analogy of a bird. A bird has the ability to fly very high in the sky and just soar very high in the sky. But if the bird is clinging to the branch or a telephone pole, you know, as long as it's clinging to that, it will not be able to fly. So in a similar way, as long as we are clinging to ordinary objects, samsaric objects and so forth, we will not be able to ascend to the higher states of bliss and peace and happiness, which we have the potential to attain. Y para esto hay una analogía muy buena, que es la de un pájaro. Un pájaro que... Un pájaro en realidad es capaz de volar muy alto, muy lejos, y ir muy lejos, muy lejos, pero en el momento en el que el pájaro está con sus dos patitas aferrados a la rama, aferrados al tronco del teléfono, o está aferrado a una ramita, pues entonces, aunque tenga el potencial de volar muy alto y volar muy lejos, no lo está haciendo, está aferrado a la rama. Y eso es lo que nos pasa. Cuando nosotros nos aferramos a los objetos ordinarios, cuando nos aferramos a los objetos del samsara, no estamos realmente encontrando esa felicidad, ese estado mental de paz, de felicidad, de bienestar total. ¿Tiene sentido? Un poquito. Tal vez esto nos ayuda a entender cómo realmente el apego en realidad es más bien algo problemático, algo que nos hace daño en lugar de verlo como algo que nos ayuda. ¿Qué métodos podemos utilizar para disminuir el apego? Entonces, ¿cómo ahora, cómo trabajar con el apego? ¿Qué métodos podemos utilizar para disminuir el apego? Uno de los métodos es contemplar la impermanencia. What this means is that the things that we have attachment to, people and objects and also our own body and so forth, material things, money, possessions, all of these things are impermanent. They're not permanent. They're not going to last forever. Also, they're changing all the time. Quiere decir que el apego que nosotros tenemos hacia una persona, hacia un objeto, incluso hacia nuestro propio cuerpo o hacia los objetos materiales, hacia el dinero, hacia las posesiones, todos estos objetos, todos ellos son impermanentes, no son permanentes, por lo tanto no duran para siempre y están cambiando, están cambiando constantemente, no se quedan siempre como son. La cosa con el apego hacia una persona, hacia un objeto, es que tú quieres que eso dure para siempre. No quieres que ese objeto desaparezca, no quieres que muera, no quieres que se destruya. Tú lo que quieres es que dure para siempre, que esté siempre ahí para que te siga produciendo placer. ¿Y es realista? ¿Realmente es realista esta idea de querer que el objeto o la persona nos dure para siempre, que esté para siempre ahí produciéndonos felicidad? ¿Es realista de pensar de ese modo? ¿Tú creen que es una manera realista de pensar de este modo? Es como una historia de hadas, es como esas historias de la princesa y el príncipe, que se juntan y viven para siempre felices, son por siempre felices. Son simplemente historias, cuentos, que es lo que deseamos, es lo que buscamos, pero es una manera, es algo irrealista. Es decir, es que es fácil decir que no es normalista de pensarlo, que es esta manera realista de pensarlo. Y solo es lo que ocurre cuando tenemos attachment. Cuando tenemos attachment para un objeto, nos sentimos, no sabemos, no quiero decir que quiero existir, no quiero ever decirlo para siempre. Es como si fuera clínico a la objeto como permanente, aunque la realidad es que es impermanente. Yo creo que podemos entender cómo esta manera de pensar es irrealista y que nosotros buscamos esa felicidad, lo buscamos en ese objeto, nos aferramos al objeto y por lo tanto queremos que ese objeto dure para siempre. Que nunca se destruye ese objeto, que siempre está ahí. Este aferramiento a algo que es irreal porque nos estamos aferrando a algo que creemos que es permanente, cuando en realidad es impermanente. Pero el aferramiento, el apego nos lleva a ver el objeto no como impermanente, al contrario, como algo permanente y eso es fortalecido por el apego, esa idea. Por eso en el budismo enfatiza mucho la idea de que reflexionemos en la impermanencia. Porque esa es la realidad. Son impermanentes. Pero aunque esa sea la realidad, nosotros tendemos a no quererla ver, a estar ciegos ante esa realidad. So by meditating on impermanence, reflecting on impermanence, reminding ourselves that things are impermanent, they're not going to last forever, that gradually helps us to let go, to not be so attached, to have so much clinging to things. Y el hecho de contemplar la impermanencia, de reflexionar sobre la impermanencia, el recordarnos a nosotros mismos que estos son impermanentes, que no van a durar para siempre, nos ayuda para empezar a soltar, a dejarlos ir, a no aferrarnos ya tanto a esos objetos. So we can do this kind of reflection in a formal meditation session, like when we're sitting with a straight back and doing meditation in that way. But we can also think about impermanence just in our daily life as we go about and we see things. We can just remind ourselves that nothing is permanent. Everything is changing all the time. Esto de lo que estamos hablando podemos trabajarlo durante una meditación ya más formal, quiere decir estando en la postura de meditación, sentados con la espalda recta, lo que llamamos propiamente meditar. Pero también no solo se queda en la meditación, sino que también es algo que nosotros podemos ir contemplando, reflexionando durante el día a día cuando vemos los objetos que nos rodean, cuando vemos la realidad que nos rodea y ver cómo esta realidad es impermanente. Todo lo que nos rodea es impermanente. I read in a book about one man in Burma, a Buddhist man, and every morning he would get up and do some practices, some prayers and other practices. And one of the practices that he did was to take prayer beads, rosary, mala, and then he would count off one bead for each person that he knew. And he would say, that person is going to die, that person is going to die, that person is going to die. So I thought, that's a very helpful practice to do. En una ocasión, leyó que en un libro, había una persona en Birmania, que todos los días, por la mañana, pues hacía sus prácticas, sus oraciones, y parte de esas prácticas era con su rosario, con su mala, cada bolita que pasaba, decía, trataba de recordar a una persona que conocía. Y cada vez que iba pasando las bolitas del mala o del rosario, se decía a sí mismo, esta persona va a morir, esta persona va a morir, esta persona va a morir. Y es una forma, es un buen recordatorio, es una buena forma de recordar la impermanencia. So, some people might think that sounds really sick, it's really morbid. Tal vez para algunas personas esto pueda sonar un poco de enfermo, un poco drástico. But actually, the reality is, when we, if we really do come to see people and things as impermanent, the effect that it has on our mind, it doesn't make us kind of unhappy and depressed and dark, but it actually gives us energy and joy. El hecho de recordar, contemplar que las personas, los objetos son impermanentes, en realidad, si realmente lo contemplamos, no nos va a llevar a sentirnos infelices o estar todo el tiempo como oscurecidos, deprimidos. Por el contrario, el estar atentos de la impermanencia de las personas, de las cosas, nos lleva a tener mayor energía, mayor deseo por disfrutar de ello. Because it makes us realize how precious life is, and how important it is not to use our life in ways that are harmful, that we would feel regret for afterwards. So, it motivates us to use our life as much as we can in ways that are really positive and meaningful, and in that way we actually feel more joyful in our life. Porque si realmente lo pensamos así, entonces nos vamos a percatar de lo valioso y precioso que es esta vida, y de lo importante que es no desperdiciar esta vida, de lo importante que es tratar de no hacer cosas, acciones que puedan dañar, porque luego nos podemos arrepentir de lo que hemos hecho, y por lo tanto es mejor cuando nosotros estamos al pendiente de que todo es impermanente, pues de alguna manera sabemos valorarlo más, en especial ver, valorar lo que es nuestra vida, y tratar de hacer de esta vida lo más útil, lo más significativo, y eso nos lleva a hacer de esta vida lo más positivo, y nos lleva por lo tanto a disfrutar más y aprovechar más de esta vida. Y también esto nos lleva a... Darnos cuenta de que nuestra vida tiene un tiempo, es limitada, y por lo tanto nos lleva a aprovecharla más, a tratar de hacer de esta vida algo más útil, de ayudar a otros y de no dañarlos, y por lo tanto saber que hay un límite de tiempo que tenemos, pues nos ayuda a aprovechar lo mejor nuestra vida, y así establecer relaciones con los demás de una mejor manera. Estamos llegando casi al final de la sesión, todavía hay muchas cosas más de las cuales se podría hablar, pero bueno, también es verdad que quería dejar tiempo para preguntas. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas? Normalmente la gente tiene muchas preguntas, pero bueno, ya salió Paloma con una. Paloma preguntaba, Entonces, ¿cómo disminuir el apego? Pues contemplando la impermanencia, y es que al contemplar la impermanencia, y ahí va la respuesta, al contemplar la impermanencia, uno realmente comienza a disminuir su apego, porque al contemplarlos como impermanentes, entonces ese aferramiento que tenemos hacia las personas, por ejemplo, hacia las personas que nos duren para siempre, que siempre van a estar con nosotros, ese quererlos para siempre, al contemplar la impermanencia, y ver que no es así, pues nos ayuda un poco a soltarlo, y así a disminuir con nuestro apego. And another thing that can be helpful for decreasing attachment is to take a step back from our mind and just check what our mind is saying with respect to the object of attachment and just see if it's true, if our mind is seeing the object in a realistic way or in a unrealistic way. Y otro, otro, otra cosa que nos puede ayudar a disminuir el apego es dar un paso atrás en el sentido de tratar de observar nuestra propia mente, ver realmente lo que esta mente nos está diciendo, lo que está viendo, ver si lo que nuestra mente está percibiendo o creyendo es verdad, si realmente lo que está percibiendo es algo real o por el contrario, es algo irreal. So, for example, if you notice that your mind is obsessed with a person or an object and there's all these thoughts, oh, if only I could have that, it would make me so happy, it's so wonderful, it's so perfect, it's blah, 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 all these kind of exaggerated thoughts about it. So, if you take a step back and you ask yourself, no, is this really true? Is the object really that wonderful, really that perfect? Will it really make me happy? Por ejemplo, cuando, si en algún momento notamos un tipo de obsesión, si nos obsesionamos, ya sea con una persona, pero también con un objeto, el cual está en nuestra cabeza, constantemente está ahí en nuestra cabeza y vemos como si tuviera ese objeto realmente sería feliz, realmente conseguiría lo que estoy buscando, realmente sería maravilloso, perfecto, estamos exagerando las cualidades de ese objeto y el hecho de nosotros observar a nuestra propia mente, observar esos pensamientos, ver si ese tipo de pensamientos son reales o no. And you can bring to mind past experiences that you've had, for example, relationships where you were totally in love with somebody and you thought this person was going to make you happy forever after, but then after some time, you know, getting to know the person more, spending more time together, you start to see faults, you start to have arguments, you start to see imperfections, so happiness kind of decreases. Or the same thing with some gadget that you bought, you know, and at first you were so excited about it, but after some time, you started to see some faults, some imperfections, and, you know, became dissatisfied with it. Es decir, hubo una palabra que equivoqué, en vez de decir que si lo que estamos pensando, lo que estamos viendo, esa exageración que tenemos del objeto, si es algo realista o no, y también aplicarlo con nuestras relaciones con las personas, porque vemos esa relación con una persona como si ahí fuéramos a encontrar completamente la felicidad, si va a ser siempre algo maravilloso, que va a durar para siempre, y luego, después de un tiempo de esa relación con esa persona, pues comenzamos a ver sus faltas, sus defectos, y eso nos lleva a empezar a tener discusiones, etc. Y nos damos cuenta que ahí no estamos encontrando realmente la felicidad que estábamos esperando encontrarla, al verla como algo perfecto, y al ver sus defectos, que realmente no era tan perfecto como lo percibíamos, como ahí nos está rompiendo con esa idea de felicidad, y lo mismo con los objetos, como objetos electrónicos, objetos de estas cosas nuevas que hay, electrónicas, que tú crees que te va a hacer feliz, te va a resolver todo, y después de estarlos utilizando, de ya de tenerlos utilizando, ves que no es tan perfecto, que también le falla una cosa, o pudiera ser mejor en otro aspecto, etc., como ya comienza a haber esa insatisfacción, incluso ya con ese mismo objeto que tú percibías como maravilloso. So once this man said to me that in the place where he lives, he lives in a place in America, which is near the sea, and many people have boats, sailboats, and he said, in this place they have a saying that the two most happy days of your life are the day you buy your boat and the day you sell your boat. And there was a a a Americano that lived in a part of the United where there had these boats of and he said the moments the most happy of the life is when you buy your boat and when you sell Para comenzar a trabajar con las emociones negativas, ¿qué es mejor utilizar? ¿Aquíotos generales o específicos? Para comenzar a trabajar con las emociones negativas, ¿qué es mejor? No, no, es que están por internet y tengo que decirlo primero en español y luego ya sé que habla inglés. A ver, me tengo que volver a acordar, entonces, lo repito para internet. Para las emociones aflictivas, para las emociones negativas, ¿cuál es la mejor manera de trabajar con ellas? O utilizando métodos más generales o utilizando métodos más específicos para cada una de ellas. Al comenzar, es decir, al inicio, al iniciar trabajando con estas emociones aflictivas. In the beginning. In the beginning. In the beginning, what is better? I think generally it's good to know a variety of different methods that you can use. Because if you try one method, it may not work, and then it's good to try another one. And, you know, keep trying different methods until you find one that works. Al principio, hay que ir utilizando diferentes tipos de métodos, tener una variedad de opciones. Porque puede que uno de estos métodos no te funcione en ese momento, y entonces puedes recurrir a otro. So, I think it's up to each person, each person to have their own experience of which method is more effective for them. But I do think that the general methods, like I spoke about last night and also tonight, are very, very important. Like, to understand the nature of the mind and the nature of emotions, that they are not permanent, they come and go, and so we don't have to identify with them and take them so seriously. So, that method, in particular, is very helpful. Pero yo creo que, en especial, los métodos generales de los cuales estuvimos hablando, se estuvieron hablando ayer y de los cuales también hemos, se han estado hablando ahora, yo creo que son muy buenos porque nos ayudan a entender, a entender cuál es la naturaleza de nuestra mente, cuál es la naturaleza de las emociones negativas, cómo estas en realidad son impermanentes, cómo van y vienen, la importancia de no identificarnos con ellas, de no tomarlas tan en serio. Yo creo que esto es una manera muy útil que nos puede beneficiar. Also, another thing that can help us to decrease attachment, when we're having some nice experience, like we're eating nice food, or listening to nice music, or looking at some very beautiful place, if we think about other people, other beings, especially those who don't have the opportunity to experience such nice things, think about them and think, oh, I wish I could share this experience with them. And, you know, even mentally, imagine other beings, all the other beings around you and having that experience with you. So that's very helpful because it helps to, because attachment tends to be very egotistical. I want to have this experience just for myself. So wishing to share a pleasant experience with others helps to decrease that self-centered sort of aspect of attachment and also helps us increase our love and compassion for others. También, cuando nosotros tenemos buenas experiencias, experiencias como una buena comida, una bonita música, o cuando vemos lugares muy agradables, muy bonitos, y pensamos también que hay muchas otras personas que no tienen la oportunidad de disfrutar de estas cosas, de ver estos lugares y pensamos, pues ojalá, ojalá realmente todos estos seres, todas las personas pudieran también disfrutar de estas experiencias agradables, pudieran también ver estos lugares tan agradables, tan bonitos. Aunque sea, nos estamos imaginando, nos estamos imaginando que lo estamos compartiendo con otros, estas experiencias agradables. Pues esto también ayuda a trabajar con el apego, porque en realidad el apego, el apego es algo muy egocéntrico, muy egoísta, que busca nada más estas experiencias para mí, estas experiencias agradables para mí. Y el hecho de querer compartir esas experiencias con otros es algo que en cierto modo nos ayuda a ir disminuyendo esta actitud egocéntrica y potenciar más el amor y la compasión. So, I'm sorry we don't have more time to go through more ways of working on attachment and other disturbing emotions, but there is this document on the website with more of the antidotes for different emotions, so you can download that and print that out. And also in the book, Aprendiendo de los Soles, How to Meditate, there's a section on this, working, I think it's called Working with Disturbing Emotions, so that also goes through different emotions and gives different antidotes to them, so you can find more information about this subject from those sources. Y bueno, es una pena que no tengamos más tiempo para seguir hablando del apego y también para poder hablar acerca de otras emociones aflictivas, pero bueno, en la página web del Centro Nagayuna de Valencia pueden encontrar unas notas en las cuales está traducido al castellano, en las cuales ustedes pueden ver cómo se explica el trabajo con las emociones aflictivas y los antídotos para cada una de estas emociones aflictivas. Ojalá lo puedan leer, lo puedan imprimir para que lo puedan leer, pero también en el libro de Aprendiendo de los Lamas hay una sección en la cual se llama Trabajar con las Emociones Aflictivas, en la que de nuevo nos está hablando de diferentes emociones aflictivas y de los diferentes antídotos que podemos ir aplicando. Entonces ahí pueden encontrar más información. Y bueno, vamos a terminar aquí y tratamos de dedicar unos minutos para tratar de generar una mente en la cual vamos a dedicar esta energía positiva que hemos creado. So we made the effort to sit here tonight for the last two hours with a good motivation, wanting to benefit ourselves and others as much as possible. And so we've been learning about how to work on our mind and decrease the negative emotions like anger and increase more positive emotions like love. So we've spent this time really well doing something that is really good for ourselves and others. So feel a sense of joy that you have spent your time in this way and feel confident that we have created some good energy, some positive energy. Trata de reconocer pues todo el esfuerzo que has hecho para estar sentado aquí durante estas dos horas, de haber generado una buena motivación, de que ojalá lo que se ha visto aquí sea para nuestro beneficio y también para el beneficio de otros y ojalá pueda ser muy positivo para los demás también. y que lo que hemos aprendido aquí, lo que hemos tratado de trabajar aquí, el trabajo, lo que hemos aprendido para trabajar con nuestra mente, pues ojalá sea beneficioso no solo para nosotros, sino también para los demás, para que podamos ser capaces realmente de disminuir esos estados mentales negativos y aumentar los estados mentales positivos y darnos cuenta también de que el tiempo que le hemos dedicado a estar aquí, aprender esto, pues es un buen, es un buen uso de nuestro tiempo. Lo hemos utilizado de una manera positiva. Hemos hecho algo bueno y alegrarnos por lo bueno que hemos hecho, por este buen tiempo que hemos dedicado, este buen uso del tiempo. es también hay que alegrarnos y darnos cuenta de que hemos generado una energía buena, una energía positiva. So let's dedicate or mentally share this positive energy with others, all other beings may bring peace and happiness, freedom from suffering, and ultimately the state of enlightenment, not only for ourselves, but for all other beings as well. Así que vamos a dedicar o en otras palabras compartir esta energía positiva que hemos acumulado para que ojalá otras personas puedan también encontrarse con la paz, que puedan encontrarse con la felicidad y que así como nosotros buscamos ese estado iluminado, pues ojalá no sólo para nosotros, sino que ojalá todos los seres puedan alcanzar también ese estado iluminado. Gracias. Gracias. Gracias por venir y espero que haya sido de ayuda. Bueno, estoy diciéndole a San Yacarro que muchísimas gracias, muchísimas gracias realmente por venir a visitar nuestro centro y por venir a darnos estas enseñanzas y que no ha culminado estas enseñanzas, así que tiene que volver a venir, la está invitando a venir de nuevo para que podamos avanzar y profundizar en estos temas que hemos visto. Así que ojalá pueda regresar. Gracias. Gracias. Gracias, Karen. Yeah, thank you so much for translating so well. I will try. I can't promise because of impermanence, you never know what's going to happen. Gracias. 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 Gracias.